Mario, cuéntanos, ¿cómo fue que te dieron a este personaje? Como todo en el doblaje, sabes que muchas veces es furtivo, o sea, es pura suerte. Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball, fue la que pensó, ¿por qué? No lo sé. Ella vio Dragon Ball, lo dirigió desde el principio, fueron como 130 episodios de Dragon Ball. Por ahí del episodio 100, más o menos, aparece Goku. Ya comenzaba a crear. Y ella dijo, este personaje para Mario Castañeda. ¿Por qué? No lo sé. Sencillamente ella tenía esta sensibilidad, ella veía y consideraba que tal actor le quedaba a tal personaje. Y entonces pensó en mí para Goku. No hubo nada especial, no sé cuál haya sido su pensamiento o por qué, pero ella fue la que tomó la decisión de que a mí me quedaba. Y ahí toda una anécdota, porque yo le dije que no, al principio estábamos peleados. Yo seguía enojado, pero ella no. Y entonces, a pesar de eso, al final, pues aquí estoy, no, 24 años después.